hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar soy sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes diferentes técnicas para darle terminación a tus decoraciones viejitas o que quieras hacerles un cambio si ya tú sabes estas técnicas de todas maneras te aconsejo que veas el vídeo para que tú también te inspires a decorar así es de que acompáñame en el vídeo recuerda suscribirte regalarme un like y hacerme tu comentario vamos a comenzar para nuestra primera idea voy a usar este jarrón que es de bambú lo tengo hace muchísimos años pero quiero cambiarle el estilo que tiene porque es un poco con la terminación brillante así que lo voy a pintar con pintura en aerosol voy a usar esta de la marca rostoleon pero es flat que quiere decir como opaca como mate recuerda siempre de agitar la pintura al menos por un minuto antes de pintar y también trata de dejar al menos unas 10 pulgadas de distancia para que puedas hacer los trazos de pintura hazlo poco a poco así tengas que pasarle dos veces porque si quieres cubrirlo todo totalmente se te va a regar entonces yo solamente la voy a pasar una sola vez porque lo que necesito es en realidad la base así como mate como paca para seguir con el siguiente paso mira quedó así se ve muy bonita y todo pero vamos a darle una terminación con esta pintura que es como un color arena y tomé un papel toalla lo mojé y empecé a untarlo con la pintura y después pasé a darle como golpecitos al jarrón empezando desde la parte de abajo tú vas viendo puedes hacer el diseño que tú quieras yo quiero darle la terminación así como que fuera de piedra pulida entonces le fui pasando todo de abajo hacia arriba estas terminaciones de piedra están súper de moda sobre todo ahora los muchachos les encanta esto como las terminación de granito de pizarra o de mármol también de cemento se ve súper lindo yo solamente le voy a pasar este color así como beige pero tú puedes pasarle también café pues dependiendo de lo que tú quieras hacerle yo quería más cremita pero que se viera la parte de atrás que fuera oscura y mira más o menos así le fui dando pasando y este es el resultado final vea qué bello diferente queda esto para esta otra idea voy a usar arena y pintura también estas bases que ya las tenía son en madera y en realidad eran unos soportes para velas entonces lo que quiero es mezclar la pintura con la arena voy a echarle bastante arena y la voy a mezclar tú puedes ponerle a la base el pegamento y luego regar la arena y después pintarla pero se me hace como doble trabajo así que de esta manera es mucho más fácil y empiezan a pintarla pero como con toquecitos no lo hagan con trazos de lado a lado sino le van dando toquecitos la pintura va a quedar gruesa pero esa es la idea porque queremos que quede rústico y que la terminación sea como arrugada que se vea así como en realidad como si fuera una piedra común como cuando las paredes tienen una textura así más o menos estas terminaciones se están utilizando no sólo para las fachadas de la casa para los patios sino que también para todo tipo de proyectos de decoraciones para todo tipo de proyecto de interiorismo también le pasé a la otra base y sobre todo con estos colores así neutrales colores tierra para que te salgan con el resto de las decoraciones con cualquier color de vela quería en realidad que quedara como el juego de dos soportes pueden ser para un jarrón o si no para una vela dependiendo de las decoraciones que pongas pero queda súper elegante muy bonito una decoración de verdad que le puedes poner esta terminación a cualquier decoración que tú tengas en tu casa y se te va a ver muy bonita incluso quiero usarla para esta calabaza que es como de cerámica no sólo en madera en cerámica en realidad hasta en plástico la puedes poner igual le puse toquecitos así alrededor para que me le diera el color y también la textura quedará así coarrugada bien bonita estos son proyectos fáciles económicos que los puedes hacer en casa y secan muy rápido entonces ya al final le pinté la parte de arriba de la calabaza de un color cafecito le me tocó hacer el color porque no tenía exactamente lo que yo quería pero le puse gris y café también pueden usarlo para las cosas de unicel de icopor de tecnopor le puse a esta calabaza también de la misma manera pero quiero que vean aquí si tú haces trazos va a quedar la terminación diferente mira le puedes hacer también esto pero si le haces así como golpecitos queda un poquitito arrugada que se ve también muy bonito por último entonces conseguí un palito seco y se lo voy a poner ahí en el medio para que complete bien la calabaza para esta idea usaré estas copitas de helado que son de vidrio y entonces voy a usar este color que es como un color durazno pero esta vez vamos a usar el bicarbonato de soda y recuerden que es la mitad de la pintura y la mitad del bicarbonato para que te quede la mezcla así gruesita van a ir dando trazos yo lo voy a hacer una sola vez porque quiero que me queden los trazos así que se vean bien bonitos si tú quieres puedes dejarlo secar y volverlo a hacer para que te quede todo bien pintado pero yo quiero que se vea transparente y que se vean los trazos me parece que queda muy bonito así de esta manera estas copitas las quiero para usarlas como candelabro quiero poner unas velitas ahí en la parte de arriba así que este fue más fácil porque fue una sola capa así es amigos de que no te deshagas de tus decoraciones viejitas sino que renuevalas restáuralas para que sigas decorando con ellas bendiciones a todos recuerda regalarme un like y también te invito a mi otro canal sandy y percho blogs que allí comparto cositas diferentes con todos ustedes chao nos vemos en un siguiente vídeo